¡Que vamos! ¡Aaah! ¡Que me cago! ¡Aaah! Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy aquí con Jesús Y con 14 que está ahí arriba Iba en serio, 14 va a ser la mascota del canal, eh Iba totalmente en serio Bueno, pues como habéis leído en el título Hoy vamos a hacer un barco casero con cartón y con cinta americana Pero antes de eso, en una calle que hay justo ahí arriba El ayuntamiento ha hecho un tobogán de agua bastante largo De unos 10 o 15 metros de longitud Y hemos pasado por ahí y está muy guapo Y queremos grabar unas tomas pues tirándonos por ese tobogán de agua Lo que vamos a hacer, vamos a tirarnos por ese tobogán Voy a grabar algunas tomas Luego nos vamos a montar el barco Y después nos iremos al río a probar si funciona nuestro barco Haremos algunas tonterías y lo típico que solemos hacer Así que bueno, vamos a probar el tobogán de agua y a ver que tal está Vale, pues ya hemos tirado por el tobogán, la verdad es que ha estado guapísimo Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a por Sad, que nos va a ayudar a montar el barco Vamos después a que Jesús se duche, que yo ya me he duchado, por eso tengo el pelo tan limpio Y cuando ya estemos todos listos, pues montaremos el barco para mañana ir al río a probarlo Una hora después Vale, pues ya estoy aquí con Sad Ya la hemos recogido, Jesús está duchándose Hemos comprado cuatro rollos de precinto Que nos hacen falta para montar el barco Ahora en caso de mi abuela lo vamos a montar tranquilamente Y ahí iré grabando como lo montamos Y mañana nos iremos al río a probar el barco Así que bueno, vamos a ver si queda todo bien Vale, pues ya estamos aquí todos, vamos a montar el barco El barco va a ser esto Y como habéis visto antes, hemos comprado cuatro rollos de precinto Y hemos vuelto al chino porque se nos había olvidado comprar los corchos Y bueno, en pantalla os dejo una foto de la idea de barco que tenemos en mente hacer, ¿vale? Vamos a ver si nos aproximamos bastante a ese barco Vale, ahora lo que vamos a hacer, vamos a recortar el barco Vamos a poner los corchos para que el barco no se hunda Para ayudar a que flote un poco más Un montón de cinta americana que haga como aislante Y más cartones que hay por ahí estos azules para reforzar el barco Pero antes que nada toca saludar a las personas que comentaron en el último vídeo Las cuatro personas que saludo son CloudNatic, Roca422, Fadiatar y David Sánchez Si queréis que os salude en el próximo vídeo dejad un comentario que contenga Hashtag JaviSquad Y pues podréis ser saludados en el próximo vídeo Así que bueno, vamos a ponernos a montar el barco Y a ver si todo va bien Vale, pues esto es lo que tenemos de barco Como veis la forma hacia arriba ya está hecha Ahora por aquí arriba faltaría recubrirlo Pero bueno, como veis la forma de barco Pues ya la va teniendo, la verdad que sí Y bueno, ahora nos vamos a ir a cenar Porque son las 10 y aún no hemos cenado Nos morimos de hambre Después de cenar pues igual damos una vuelta Y luego volvemos aquí y lo acabamos Así que bueno, vamos a por la pizza Dos horas después Vale, pues ya estamos aquí en casa de mi abuela Vamos a acabar el barco Son las 12 y 38 de la noche Y mañana a las 6 nos levantamos para ir al río O sea, vamos a dormir 3-4 horas con suerte Pero bueno, un día es un día o el canal se hace Así que bueno, vamos a montar el barco Acabarlo ya Vale, pues han pasado unos 40 minutos Y mirad lo que hemos avanzado Tenemos toda esta parte tapada y cubierta Como veis está elevado y todo muy guapo Por dentro, aquí está tapado Y ahí justo en el medio es donde nos sentaremos Y eso, lo recubrimos todo de cinta americana Y ya estaríamos acabando básicamente Está costando muchísimo Pero muchísimo Tenemos cara ya de, bueno Nos han dado una paliza 5 veces seguidas Vale, como veis son casi las 3 Esto es lo que tenemos de barco Ya está prácticamente acabado Falta poner los corchos por abajo Y acabar de precintar un poco por aquí Y ya estaría Así que o ahora o mañana por la mañana Muy pronto lo acabamos Y una vez acabado ya nos subimos al río a probarlo Así que bueno, ahora nos vemos Vale, pues son las 8 de la mañana Estoy aquí con Sad Y Jesús se ha dormido Pero bueno, ahí está nuestro barco Espero que os esté viendo Y bueno, vámonos al río a probarlo Vale, pues ya estamos aquí en el río Bueno, como estáis viendo A Jesús le ha dado tiempo a despertarse Se ha levantado en el último momento Y bueno, tenemos aquí el barco Y tenemos muchas ganas de probarlo Porque esto ha llevado muchísimas horas de trabajo Pero muchísimas Así que bueno, en este vídeo Un buen like se agradece Y si compartís el vídeo con amigos Pues ya lo petáis, vamos Así que bueno, vamos a ver si flota Me subiré dentro del barco con 14 La mascota del canal No podía faltar Y hemos improvisado un remo Que ahora lo usaremos para moverme yo Por todo este sitio Estoy, o sea, he dormido hoy 45 minutos he dormido, eh No tengo sueño Pero se nota que no he dormido Así que bueno, vamos a probarlo todo Está fría hasta la roca Son las 9 de la mañana Y estamos a 16 grados A ver si flota Mira, mira, acércate, acércate El cartón no toca el agua, eh Es el porzo O sea, los flotadores estos Va, creo que sí que flota, eh Va Espújame No, no, no Estoy centrado No estoy centrado ¡Flota! ¡Yeah! ¡No me vuelvo! Cuidado, cuidado ¿Puedes? Ostras, no, no Así me he quedado, güey No, no, no Vale, pues estamos enganchando la GoPro ahí Que creemos que va a quedar muy guapo Ahora lo prueba Jesús Lo prueba en sal Hace mucho frío Pero míralo, con las manos en los bolsillos 16 grados a las 9 de la mañana Es que estamos locos Pero bueno Es que este río está a 5 grados, tío Y bueno, lo prueba en Jesús Lo prueba en sal Y esperemos que nadie vuelque Bueno, si vuelcan es clickbait Pero bueno Me van a cortar los pies del frío A por cierto, el agua presa sin batería Venga, va Jesús Te queda poco Saca un pie primero Y dame la mano Es muy difícil Ya has fuerza, eh Me ha puesto una cara Hacemos una cosa Si tú no vuelcas, me tiro al agua ¿Qué? 35 grados Si no vuelcas, me tiro al agua Va 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 Algunos centímetros más tarde Uy, 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 uy Que se va Se iba para atrás, eh Rema, rema Ya está, ya está Uy, sal, por favor, caite No quiero tirarme al agua Sí, sí, sí Uy, uy, uy Tú juega Que se la juega Va Muévete, muévete, muévete Juegatela Venga, venga, venga Aquí le pide una hipotermia, eh Sigue, sigue hacia adelante Que te encallas ahí en la piedra Y puedes bajar tú solo No, 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 mira, estoy aparcando para nada ¿Sí, no? Te lo juro, parece que la barca esta tenga tubos de escape Por los corchos Ya ves Míralo, aparcando como si fuera un coche Vale, si nos ha ocurrido una cosa Vamos, Jesús y yo, a subirnos a la vez A ver si la barca soporta a las dos personas a la vez Somos en total unos 110 kilos o más Así que vamos a poner a peor a la barca Ojos, está haciendo el puente, eh, para subir Es que os lo juro, subir es muy difícil Que vamos 120 kilos El agua, ya veo que en cualquier momento entra, eh A un movimiento muy fructo que entra el agua 120 kilos Decían que no iba a flotar y caben dos Tú estás loco No lo veo No has volcado No has volcado Una promesa es una promesa Estamos a 16 grados No me hace ninguna gracia, eh Oh, qué frío Trae la toalla No, está tan fría que no la notas fría Javi No Él ha tirado a que la cojiera ¿Me has tirado la toalla? Creo que te mereces un baño en el Pouclar ahora Con el agua a 5 grados A tu salida te espera una toalla seca, va No me la partes, eh No, no, no Ahí, tal cual, venga ¡Qué va! ¡Uy, uy, uy! ¡Grande! Me ha encantado porque en el último momento te has arrepentido Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Nos ha llevado muchísimo trabajo hacerlo Pero bueno, al final ha merecido la pena Nos hemos pasado genial Ha quedado un buen vídeo, espero Y al final del todo ha funcionado el barco Que era lo que queríamos Hoy más que nunca he dejado un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y compartid el vídeo con amigos que ayuda muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Que espero que sea bastante pronto ¡Suscríbete al canal!